...ambiente de fútbol. Ha ayudado muchísimo en esta victoria en Logroño. Pues vamos primero con las alineaciones. El club deportivo urense. Forma con Bizarro la portería con el 25. El 2 es Modesto. El 23 es para Vítor Silva. 8, Guruceta. El 15 es para Frank Caizos. El 10 es para Pichi. Nuestro amigo Pichi. 27, Curras. El 19 es para Lugojevic. El 9, Tarrio. Y el 21, Stefan. Es la alineación titular de ese hombre de Rodríguez Vaz. Luis Rodríguez Vaz para este partido. Que va a enfrentar al Sevilla. En el banquillo estarán Ares como portero suplente. Agustín, Nando, Movilla y Adolfo. El Sevilla, Monche en la portería con el 13. El 13 es para Ritter. El 4, Prieto. El 26, Corona. El 23, Velasco. El 9 es para Loren. El 6, Axel. El 17, Paco Peña. 8, Oulida. El 10, Sartas. El 11, Carlos. Es la formación de Julián Rubio. En el banquillo van a quedar Luque como portero suplente. Michel, David, Juan Ramón y Laguari. Te decía, un ambiente excepcional que hay aquí en Galicia. Con un equipazo como es el Sevilla. Y esperemos que un orense que también esté a la altura de las circunstancias. Sí, por lo menos que no sube. Y el orense, creo que tiene un equipazo. Y el Sevilla también. Pues que no quede por debajo de los clubes, sino que esté a la altura y a la categoría del partido, ¿verdad? Pues confiemos en que sí, el orense va a quedar a la derecha de sus imágenes. El Sevilla a la izquierda. Está todo preparado para que comience a rodar la pelota en el Estadio de Ocouto en este preciso instante. Ha movido la pelota el conjunto gallego. El balonazo largo de Frank Aizos. Buscaba la carrera de Pichi por la banda derecha. Jugaba Víctor Silva. Lo intenta el conjunto de Rodríguez por el lado derecho nuevamente. Y ha forzado el saque de esquina. El primero, Tarrió. Se lleva ni siquiera 30 segundos. Y el orense ha forzado ya la primera situación de peligro con el saque de esquina. Sí, el saque ha sido de estrategia. El saque inicial y han conseguido este saque de esquina. Bueno, el orense parece decidido a ir a por el Sevilla. Vamos a ver. El saque de esquina que lo va a votar Pichi. Lado derecho del ataque del conjunto gallego. El balón de Pichi a la frontal del área pequeña. El rechace que queda suelto. Lo va a recoger Lugojevic para el orense. Buscaba el centro Lugojevic. Y su envío se marcha directamente fuera. Habrá, por tanto, saque de puerta para Monchi. Sí, Lugojevic, que es el jugador que apaga el fuego en el orense. Es un jugador que permite mucha progresión en ataque. Y vamos a ver si tiene una mañana inspirada y nos regala fútbol. Un orense que cuenta con bajas significativas como la de Babasulé, que está con su selección, la de Gana, con Junta, con Ramón y, sobre todo, dos exsevillistas. Y que este Branzi y Molnar, que no son de la partida, especialmente este último, porque así lo quiso la directiva sevillista, que no se enfrentara con su exequipo. También el conjunto sevillista tiene bajas importantes, como la mayor parte de lobo de los equipos en esta jornada, incluso, sobre todo, de primera división. Están convocados con sus selecciones. En el Sevilla son bajas Molnar y Bituric. Estos dos últimos, por cierto, se enfrentaron en un Bosnia-Croacia, parece curioso. Sí, es curioso, pero fíjate, incluso en segunda división, la cantidad de jugadores que tienen que salir y atender a sus respectivas selecciones. Vamos a ver si en la... Sobre todo al final de la liga no pierden estas bajas tan importantes los equipos. Está jugando de nuevo el Orense, lo intentaba por la banda derecha, Víctor Silva. Taconazo genial. Se ha suelto y primer detalle del encuentro. Sí, sí, primer gramo de caviar hemos visto ahí en ese taconazo sensacional. De Tarrio. Vamos a verlo ahí, el lujazo. No, perdón, es Víctor, creo que era, ¿no? En la banda derecha, nuevamente. Ahí saque de banda para el Orense. Trata de controlar la pelota, Currás. Busca el regate, Currás. Ha perdido el balón. Juega de nuevo el Sevilla. Primera pelota que toca el griego Sartas. Sí, el Sevilla está muy metido hacia atrás, pero lógicamente por la presión que le está sometiendo el Orense. Axel, la pelota no va a poder alcanzar la Pichi, va a sacar Ritter. Está buscando un compañero, Ritter. Puntual está Valoren. También Axel, la ha despejado Pichi. Ha saltado el capitán Prieto para el Sevilla cuando va a recoger el balón. De Orense, también de Carlos. Y ante la presencia de ambos, manda la pelota directamente fuera. Sí, buscaba que tocara el balón en el jugador sevillista, pero se apartó muy bien. Ha sacado ya de banda Ritter hacia la posición de Orense. Ha forzado el saque de banda. Quedó mirando Oren al asistente de Muñoz, Juste. Sí, sí me mira el asistente con el salón cerca de ahí. De esa zona, Antonio. Sobre todo Pichi, que le gusta mucho mirar. Ya hemos visto en la previa. A veces hay sorpresas incluso en los partidos. Axel que ha caído. El colegiado que ha indicado que continúa el juego. Ritter buscaba el centro. Y ha forzado el primer saque de esquina para el Sevilla. Sí, Ritter, un jugador que siempre está intentando profundizar por esa banda derecha. Y que este año va a ser un baluarte ofensivo, no solo defensivo, del Sevilla. Y había parecido, Antonio, si me perdonas, lo de Axel. Que se lleva el balón con la mano de una forma inteligentísima. Bueno, jugándose el tipo, pero llevándosela con la mano, ¿no? Sí, sí, Joaquín, ese casi le dan con la bota en la cara. Y por eso ha intentado protegerse también un poco. Sí, pero es humano, ¿no? Va a sacar de esquina Sartas. Ahí está el jugador Griego con la pierna izquierda. Muy cerrado. El balón que se ha paseado por delante de la portería de Bizarro. Sí, sí, es que lo han prolongado, que ha sido un jugador de Lourense. Y casi hacen gol en propia puerta. Que es córner de nuevo, ¿eh? Segundo saque de esquina, efectivamente. Vamos a ver la repetición. El atasco que había ahí en el área pequeña. Sí, sí, prolonga un jugador. Del Lourense, creo que ha sido, en este caso, Curras. Pues ha mandado nuevamente la pelota a saque de esquina. Y de nuevo Sartas. Uno de los jugadores con mayor talento, sin duda alguna, en la segunda división. Lo demostró el último tramo, el más complicado para Sevilla del año pasado. Ha sacado ya Sartas de nuevo, muy cerrado. Ha metido los puños Bizarro. Dejando el peligro, el balón le ha caído a Alex. Y le va a entregar el balón directamente a Lourense, que intenta la contra. Sí, se eleva el balón por no darle rosca. Ese balón va de dentro, fuera. Qué lástima, porque Lourense ha querido sacar bien ahí el balón, pero no llegó a su destinatario, Tarrión. Axel. Ha habido espaldas sobre el jugador brasileño. Ahí está Alex del Sao Paulo. Vamos a ver la repetición. ¿Cómo parece Joaquín que tocan al jugador por detrás, al jugador brasileño? No, no, la falta es cara, no. Por eso no comentaba nada. Además, el árbitro estaba muy encima. Y es el que mejor lo ve desde todas, todas. Esta es la repetición del anterior saque de esquina, donde tuvo que despejar Bizarro de Puños. Previamente, la primera ocasión de peligro, la pelota se paseó por delante de la portería gallega. Juega de nuevo el Sevilla, es Paco Peña. En corto para Sartas. Venga la presión de Frank Caizos. Juega el Sevilla por la banda izquierda. Es Carlito, no va a llegar hasta el balón. Sí, Carlos, que se va a mover por la banda derecha, la banda izquierda. Es un jugador muy rápido, como todos sabéis. Y para mí, vuelvo a repetirlo, como dijo el domingo pasado, junto con Guique Martín, exjugador del Mérida y ahora en el español, los dos mejores jugadores, explotando los espacios, sobre todo. Ha sacado ya de banda el Lourense. La pelota le cayó a los pies de Paco Peña. Ha metido en la cabeza Frank Caizos. Y no tarrió hacia la banda derecha para la carrera de Estefan. Se ha replicado ya el Sevilla. Ritter ha despejado la pelota. Sí, ahí Monchi le ha intentado decir a Ritter que tranquilo, que estaba solo. Y Monchi por eso le está recriminando. Ritter le dice, no te he oído. Pues supongo que el castellano Ritter ya lo debe dominar bastante bien. Pues saque de banda para el Lourense. Va a votarlo Víctor. Cerca del banderín de córner. Palón va a quedar suelto de cerca de la frontal del área. Lo va a recuperar Sartas para el Sevilla. Buena la visión del jugador griego para Axel. También la visión excelente del jugador brasileño. La carrera es de Carlos. Se ha esperado quizá demasiado. Sí, el balón lo puso demasiado en la banda. Loren que está pidiendo el balón hacia el segundo palo. A las manos directamente de Bízarro. No logra ninguno de los dos equipos coger el mando. Están dos o tres minutos con el balón, pero no logran intimidar al contrario de momento. Ha habido falta que favore hacia el Sevilla, según indicó Muñoz usted. Por lo menos Lobo el inicio promete. Sí, sí, sí. Yo por lo menos estoy viendo a un Sevilla que quiere tocar el balón, tocarlo mucho para llegar arriba. Donde Carlos es su bomba, ¿no? Es el que hace explotar todas las defensas. Y la verdad es que ahora mismo, de momento, el Ourense está bastante bien asentado en el terreno de juego y no tiene problemas. Va a sacar de banda Víctor. Ha tocado Velasco. La pelota todavía no ha salido. Va a saltar Loren con Luboyevich. Víctor Silva. Buscaba la lucha de Stefan con Ritter. El balón es finalmente para Prieto. Víctor Silva ha acertado la pelota de nuevo el Ourense. El que Franca hizo es por todo a Luboyevich. Hacia el lado derecho, moviendo rápidamente en conjunto Gallego la pelota. De primeras tocó Víctor. Y esta vez despeja Axel. El balón se marcha finalmente en saque de banda después de que tocara Gulceta. Desde luego, Lobo va a tener que sudar mucho el Sevilla para vencer. Y desde luego para vencer como lo hizo el sábado pasado. Sí, le ha dado mucha moral. Lo estamos viendo reflejado en los jugadores. Esa victoria en Logroño. Y bueno, merecida o no, la verdad es que el Ourense llevó los tres puntos y tiene muchísima moral. El Sevilla va a tener que trabajar muchísimo para vencer en este difícil campo. Como es el de Ourense. Ha pisado mal Paco Peña. A pesar de todo no perdió el balón. Juega Axel. De nuevo Paco Peña. Paco Peña para Sartas. Sartas desdobla Ritter por la banda derecha. Por el centro corren Carlos y Loren. Sartas para Ritter. Controla el lateral derecho que no está demasiado afortunado en estos primeros instantes de encuentro. Sí, Sartas que es el jugador que pone la pausa, el temple, todo para que funcione bien el sistema ofensivo del Sevilla. Jugador de lujo, como hemos repetido. Ahí está, el jugador Riegos Sartas. Uno de los jugadores, como he comentado, con mayor talento, sin duda alguna, de la segunda división. El saque de banda. Dice Muñoz Usté que es para el Sevilla. Muy bien la actitud de los jugadores sin protestar. Ha echado la pelota al suelo Axel, lucha con Pichi. Sí, falta. Todavía para el equipo hispalense. Ahí le ha hecho falta a Pichi. Sí, Joaquín, perdona, decía que había falta. Lo que le ha hecho falta a Pichi, que es lo que protestaba aquí, ¿no? Ese empujón. Ahí está el empujón. Sí, sí, para mí está bien. Últimamente claro. De Axel sobre Pichi. Juega de nuevo el Sevilla, Ritter. Ritter hacia la frontal del área, pudo despejar la defensa del Ourense. El rechazo le ha caído a Ulira. Juega Velasco. Vamos a llegar al minuto 10 de esta primera parte. Estadio Docouto. Ourense, Ourense cero, Sevilla cero. Segunda jornada en la segunda división del fútbol español. La pelota es todavía para el conjunto de Julián Rubio. Va a sacar de banda Velasco. Velasco combinó con Ulira. De nuevo Velasco. Balón al primer palo para el remate. De cabeza a punto estuvo. Llegar, Carlos. Sí, que aunque es pequeñito, la verdad es que en el colombino ya nos demostró que es capaz, por anticipación sobre todo, de ganar la partida a defensores mucho más altos que él. Ha caído Paco Peña. Me parece que se lanzó, que no tuvo contacto. Sí, sí, Antonio. Ahí se deja caer. Cuando ve que pierde el balón, se deja caer, sí. Está de nuevo el balón en movimiento. Atarrio. Quería marchar de corona. No pudo con él. Le ha recuperado Velasco la pelota para el Sevilla. Velasco ha combinado con Loren. Loren corto para Sartas. Ha visto la posición adelantada de Carlos. Vaya visión del juego lobo que tiene Sartas. Sí, ya lo tenía en la cabeza. Lo que pasa es que Carlos no estaba tan cerca del defensa como para retarle en la carrera. Y eso ha hecho que el balón se pierda. La jugada anterior, Joaquín, ha visto claramente cómo parece que Paco Peña se tiró. No hubo contacto. Sí, ya lo dijimos antes que cuando ve que el balón se le aleja y lo puede perder, pues se deja caer. El Sevilla va a sacar Francaizos de banda. Ha tocado Pichi. No, perdón, esta vez era Estefan. Pichi estaba junto a él, pero fue su compañero en la punta de ataque quien tocó el balón. Ahora sí, la pelota hacia Pichi se ha anticipado Prieto. Sí, Prieto se tira a la piscina. Dos segundos después de que Pichi le toque el hinchamiento. ¡Vamos, Capón! ¡Vamos, Capón! Va a sacar de banda Francaizos hacia el pico del área. La pelota que vacía el segundo palo. Ha salido Monchi con el puño. Espejó el peligro Monchi. Todavía hay peligro. Pudo haber disparado, currar sobre la portería del Sevilla que trata de montar el contragolpe. Sí, ahí presiona bien el Orense. El Orense y logra abortar la ofensiva del Sevilla. De nuevo Pichi, esta vez en el lado izquierdo delante de él está Ritter. Cerca del banderín de córner. Ha salido el balón. Parece que sí, que finalmente el ajuste indica que la pelota es para el Sevilla. Sí, es que el rebote la verdad es que había tocado en Pichi y por eso lo quiso evitar. Vemos como Ritter protege el balón. Y en ese instante vemos como sale totalmente la pelota. Eso es. Eso es. Lo que indicó el colegiado del encuentro. Imagen de Julián Rubio ya de pie. ¡Viva! Juega Lóren. Lóren con Axel. Un corto para el propio Lóren. Sartas. La pelota de Sartas para Ulida. En el costado del Sevilla. Y ahí fuera de juego de Carlos. Sí. Para mí la verdad venía de la posición de fuera de juego y por eso... Ahí lo vemos, había retrocedido. Y el último defensor, como no le habilita por lo tanto, es un fuera de juego clarísimo. Probablemente incurrirá en alguno porque Carlos es deshaciante con todos los defensas que juegan en línea y juega al filo del fuera de juego siempre. Pues va a poner el balón en juego después de esa situación antirreglamentaria de Lourense. Un pelotazo largo hacia el lado izquierdo. Ahí está Frank Aizos. Ha metido la cabeza a Ritter. Ahí saque de banda para el equipo gallego. Frank Aizos para Pichi. Se ha anticipado Axel. Sí, Pichi que ha hecho una cosa que no debe hacer nunca un futbolista. Es perder el balón de vista. Nunca. Otro nuevo detalle de Sartas, aunque esta vez no le siguió demasiado a su equipo. La pelota va a quedar suelta cerca de la frontal del área. Atención al disparo a las manos de Monchi. Sí, no lo ha enganchado bien, Víctor. Si no hubiese sido mucho más peligroso para Monchi. Porque ya hablarte de una vaselina, eso lo dejo para gente de un talento supremo, ¿no? Ha detenido el guardamita sevillista Monchi. Otro jugador que lleva bastantes años en la casa. Sí, que juega sin gorra. Parece ser que el sol no le molesta. Yo siempre soy defensor de la gorra en los porteros porque les hace tener un campo de división muy importante, sobre todo cuando les toca el sol de cara. Pero Monchi, bueno, ya tiene sus años y sabe de que va extendidualmente. Vieron repetido el primer disparo a puerta del Urense entre los tres palos. Se dispara en semifallo que atrapó perfectamente Monchi. Un guardameta que decía yo anteriormente, Lobo estuvo o ha estado durante muchos años en Sevilla. Primero a la sombra de Unzue. Después el año pasado llegó a quitarle incluso el puesto. Y ahora titular absolutamente seguro, puesto que Unzue se ha marchado aquí de Porteo Tenerife. Sí. Falta clarísima Antonio. Porque ha levantado el pie excesivamente. Antonio. La plantilla clarísima de Ritter. Antonio. Y Carlos que dialogaba con Julián Rubio. Sí, porque le está diciendo Carlos que se vaya a la izquierda alguien para ocupar aquella zona. Y a él le gusta trabajar desde el centro hacia la derecha. Trataba de sacar la pelota con un toque de genialidad el Urense. Saque de banda. Todavía le corresponde. Va a sacar Víctor. Lo hizo ya Víctor. Hacia Currás. Ahora la pelota favorita al Sevilla. Parece que ha bajado un poquito el encuentro más trabado, ¿no? Mira, Antonio, es importantísimo que la alegría del gol inunde a los jugadores. Aunque sea un solo equipo el que lo consigue normalmente, ¿no? El que rompe la botella. Entonces es importantísimo, sea el Sevilla o sea el Urense, que rompan esa botella y caiga ya el gol para que la gente se tire directamente. Porque si no se acomodan demasiado los jugadores y aunque el 1-1 es un... Perdón, el 0-0 es un resultado muy, muy, muy complicado en esta liga. Con este sistema de puntuación la verdad es que tienen que romper esa botella. Vamos a ver si lo logran. El envío largo en diagonal de Pichi. Hacia el lado derecho, la carrera de Currás. Se va a llevar la pelota finalmente Ulida. Ulida con Sartas. Va de nuevo el Urense. La pelota iba a llegar hasta Pichi. Se va a anticipar Ritter. Ha tocado Modesto. Modesto con Frank Caizos. Demasiado largo para la carrera de Pichi. Muy largo, muy largo. Ahí Pichi la verdad es que ha hecho bien de no correr porque hubiese engañado a la gente simplemente. A la afición y hay que reservarse. Para una carrera mucho más productiva que esta. Ha sacado ya de portería Monchi. Y... Te tengo que contar algo sobre Currás. Es un chico de 20 años. Y probablemente sea el único jugador, yo creo, que viene a entrenar en autostop. Como lo oyes. Curioso, desde luego. O sea que... Yo cuando me lo han comentado, la verdad es que no me lo creía. Pero... El club deportivo de Urense ya está haciendo las gestiones para que no suceda, pues... Lo que puede sucederle un día, ¿no? De que no le pare y no llega a tiempo en un entrenamiento. Y un profesional no puede llegar tarde nunca a un entrenamiento. A la cara y la cruz de esta liga de los aces. No solo en primera, sino también en segunda división. Pero... La gente humilde... Es la que normalmente sube con más fuerza. Vamos a ver si logra este chico... Ser un jugador grande... En la liga española. Se ha puesto ya de nuevo la pelota en juego. Ahí corre Carlos. Trata de proteger el balón Víctor Silva. Ha despejado Bizarro. Balón comprometido porque está fuera de su portería. Sartas que trataba de sorprender a Loren. Sí, era Loren. Loren esta vez el que trataba de buscar... La sorpresa sobre la portería de Bizarro. Sí, ese Carlos es muy incordiante. Ha peleado muy bien el balón y ha dificultado la salida del mismo. Ha controlado el balón Axel. Fignaba al jugador brasileño. El insistente indica al colegiado que la pelota es para... En el conjunto de Lourense. Lo que también te está sucediendo, Antonio, es que no ves remates dentro del área. Y eso pues hace que al partido, aunque haya mucho toque en el mediocampo, son zonas donde no hay peligro y el UBI nunca está en la grada. Entonces vamos a ver si se deciden a entrar en esa zona de peligro. El Lourense que lo intenta, segundo saque de esquina. Para el conjunto de Rodríguez Vaz. Ha tocado su capitán Prieto, uno de los pocos jugadores históricos en el Sevilla que continúan. A la izquierda del ataque del conjunto gallego. Ha sacado ya Lourense. El balón a los puños de Monchi. La pelota queda suelta. Los problemas de Monchi. Que ha tenido que hacerse el... Pues bueno, con el balón ahí en una nube de jugadores y ha podido incluso llevarse un golpe. Sí, pero creo que el asistente ha levantado bandera. Por lo tanto ha habido fuera de juego. Pues vamos a ver la repetición. Vamos a verlo. Porque ahí de momento hay un jugador ulida junto al palo. Y ahí han salido los jugadores del Sevilla y han dejado al jugador de Lourense en fuera de juego. Pues Monchi se hizo daño con su compañero Ritter. El saque de puerta ahora para el Lourense. Va a sacar Bizarro. Ahí vemos la repetición. Sí, bueno, había... Bueno, el jugador que está en el fondo, en el otro palo, no se sale de lo que es el remate. Pero el jugador que está delante de Monchi le estorba y sobre todo que está más adelantado que la defensa. Ulida lo intenta para el Sevilla. La carrera por el lado izquierdo es de Carlos. Ha despejado la defensa de Lourense. Sí, sí, el Gurset ha ido bien al suelo ahí. La césped es perfecta la... El toque, despejando el balón. Axel. Se ha abachado el jugador brasileño. No pudo hacerlo definitivamente. Hubo falta de Frank Aizos. Ya va con el colegiado que buscaba el contacto del balón. Sí, ahí salva una atascada. Pero luego no puede progresar en su carrera. Salió bien la defensa del Sevilla. Hemos visto la repetición. Bueno, Frank Aizos para Lourense que trata de montar la contra. Ahí está la carrera de Estefan. Va a tener que seguir Monchi. Muy bien, Monchi, porque está en una posición ya de hombre libre. Y ha medido perfectamente que ese balón venía muy largo. Y por lo tanto no tenía que salir del área. Y continúa precisamente pues eso. Llegando el balón al área pero sin ninguna ocasión de peligro. Sí, con mucha timidez. La verdad es que el balón tiene que ser el más usado de todos. Pero esos son los jugadores los que se lo tienen que enseñar. Son ya 21 minutos los que se cumplen en el Estadio de Ocouto. Continúa el empate a cero entre Lourense y Sevilla. Entrada dura de Pichi sobre Ritter. Creo que va a ser la primera tarjeta del encuentro. Sí, Pichi es un jugador muy noble pero... Entiende que la falta, la verdad es que merecía la tarjeta amarilla. Porque no toca el balón y arrastra en su entrada a Ritter. Pues la primera cartulina amarilla. Vamos a ver la repetición. Se llega tarde. No, pero es un chico muy noble. Nuevamente no es peligroso. Ahí estaba la entrada dura. Ha recibido el jugador sevillista. La primera tarjeta amarilla. No sé si nos escucha ahora mismo nuestro compañero Joaquín Ramos Marcos desde Madrid. Sí, Antonio. Ahora sí, te decía con bastante nitidez. Ahora sí te escucha. Perdona, pero es que últimamente tengo problemas hasta con el teléfono de mi casa, ¿sabes? Yo no sé qué es lo que pasa con las líneas que no... Debemos ser gafe y tocamos madera a ver si a partir de ahora ya no tenemos problemas. Sí, es justa la tarjeta. Tiene razón Lobo Pizzi. Es un hombre muy impetuoso pero noble. Y la verdad es que esa es una entrada bastante fea que ha llevado consigo la amonestación. Ahí saque de puerta para el Lourense. Va a poner el balón al juego bizarro. Ahí está el jugador, el ex del Sao Paulo, Axel. Un jugador que trabaja bien en la banda derecha. Se mueve bastante. Pero indudablemente el Sevilla para tener el balón tanto tiempo como lo tiene en el Sanchez Tijuana va a tener que seguir trabajando mucho y mejorar mucho también. Qué bien ha bajado la pelota al suelo Carlos. Hacia la posición de Lourense. Sartas a las manos de Bizarro. De centro chulo el jugador Griego. Sí, vamos a ver porque me ha dado la impresión de que ha querido sorprender a Bizarro en esa media salida. Pero ha tapado muy bien su palo Bizarro y no se ha dejado sorprender. Dispara puerta. Nuevamente. Sin peligro sobre la portería contraria. El balón que llega con no demasiada dificultad a una y otra área pero de momento sin ninguna ocasión de peligro. Ahí ven la última acción. Ese toque de Louren para Sartas. Sí, tira portería. Que buscaba la portería. Tira portería porque aquí se da un poquito de más rosca ese balón. Axel ha mandado el balón directamente fuera. Ya no pudo controlarlo. Está bien Antonio lo que ha dicho Sartas. Porque así mantienes al portero en la portería. Esto siempre lo vengo diciendo de Aguilera. Es un jugador que me encanta. Sobre todo en la progresión ofensiva. Es una manera de asustar al portero y tenerlo fijo en la portería y no esperar el centro y abortar. El juego peligroso de Axel. Dibujo una falta muy brasileña. Pero que es que esta vez posible porque tenía un contrario muy cerca. Joaquín tiene mérito porque ha levantado la pierna por encima de la cabeza incluso. Con peligro. Sí, sí. Es bonito, ¿verdad? Pero fíjate. Qué espectacular. La cuarta falta que ha cometido el Sevilla. Va a sacar la Pichi. Pichi con Franca y Zos. Está prácticamente ahora todo de Sevilla metido en su terreno. Y que bien trabajó la zona, Antonio. Permíteme, Reiter no se dejó arrastrar y evitó la entrada de Pichi. Y que estaba muy atento en esa progresión ofensiva. Buscaba sacar el balón Axel. Ha tocado un jugador de Lourense. Por tanto, y saque de banda para el Sevilla. Ha sacado Reiter hacia Prieto. Prieto con Paco Peña. De nuevo el capitán sevillista. Sartas, al que no le deja ni un metro. Ha recuperado el Lourense. Le juega Tarrio. El corto para Pichi. Busca el desmarque del propio Tarrio. Lo intenta por la banda donde está primero Reiter. Se la ha colocado con la mano, ¿eh? Se la ha colocado con la mano. Igual que hizo en una jugada anterior ahí en la puntita del área también. No lo ha visto prácticamente nadie, Joaquín. O sea, te felicitamos. Vamos. Desde luego. El teléfono no parece fundir a la de Pina, Joaquín. Pero desde luego la vista. No le falla de momento. El balón directamente a las manos de Bizarro. Es un envío demasiado largo para Carlos. Ha tocado Velasco. Axel. Con Paco Peña. El desmarque de Carlos. El tipo modesto juega Pichi. Era buena intención la de Pichi. El disparo de Currás. Se marcha directamente fuera. Se arrancan los primeros aplausos del público del Estadio Docouto. Se aplauden la intención porque la verdad es que el sombrero fue bastante bonito. Vemos Currás y lástima que no da dirección a lo que pretendía él. Un tiro potente y sorprendente para Monchi mientras vemos... Sí, bastante claro cómo se lleva la pelota con la mano. Esa manita. Está Río. Está ya el balón. De nuevo movimiento. Juega Velasco. Velasco para Sartas. Carlos. Porque Sevilla no puede salir. Atención ese balón para Carlos. Tienen que acompañar a Carlos. Carlos, es que estos balones de Sartas si no le acompañan a Carlos se lo tiene que jugar él solo y lo van a matar físicamente. Tendió largo de Pichi. Uy, lo que quería hacer, lo que quería hacer. La intención de Estefan no le salió. El balón que lo va a recuperar el Sevilla. Sí, están muy arropados los dos equipos. Aún no hay el mano a mano para desbordar. Y mira que hay algún jugador que lo podría hacer. Pues la presión de Lourense que hace finalmente que el Sevilla... Pues vaya a poner la pelota en juego, pero es del lateral. Es que no sale con fluidez. Sartas viene a tocar, pero el Sevilla, como podemos ver, siente el agobio de esa presión del Lourense que no le permite sacar el balón. Y sobre todo llegar a donde está Carlos, ¿no? Hay que acompañarle a Carlos porque si no va a jugar el Sevilla casi de contraataque. Es un equipo que tiene que jugar de dueño y señor. Dada la categoría de los jugadores. Bueno, mientras saque de banda para el Lourense. Yo no quiero entrar, por supuesto, a técnico, pero me parece que Sartas está viniendo muy abajo a recoger la pelota. Y eso lo puede acusar el Sevilla. Si se queda muy pegado a Carlos, la verdad es que el balón le va a venir muy mal. Él lo saca en muy buenas condiciones. Sobre todo hace una cosa, la pausa, que es lo que te decía antes. Para el balón y permite que la defensa del medio campo salga y arrastre un poco. Pero lo que pasa es que están midiendo mucho los jugadores. Han salido bastante desbocados, pero ahora están midiendo mucho sus carreras. Y el calor no es el de Alicante, Antonio, pero sí... Se deja notar. Sí se deja notar también. La prueba es que están jugando casi siempre en esa banda, donde está la sombra, Lobo. Sí, vamos a ver este contraataque. Sartas a punto de estar de quedarse absolutamente solo. El balón de Sartas para la carrera de Carlos y creo que no había fuera de juego. No, no, yo casi estoy convencido de que no, porque Carlos viene entre dos defensores y cuando le pega el pase está ahí, está ahí entre ellos. O sea que ya lo hemos visto, que es lo que me pareció en directo. Sí, sí, pues ha sido tal como dice Joaquín en esta ocasión. La verdad es que Víctor Silva salvó la ocasión porque posteriormente contactó con el balón y abortó lo que hubiese significado un mano a mano con Bizarro. Y un mano a mano que estuvo a punto también de producirse si Sartas hubiera controlado bien la pelota. Sí, pero Sartas no es un jugador rápido y lo hubiesen alcanzado seguro. En esto sí que te puedo cruzar apuestas, Antonio, porque Sartas no tiene la velocidad endiablada de Carlos. Bueno, Curras, ahí finalmente saque de puerta para el Sevilla. Va a sacar de portería Monchi. Imagen de Julián Rubio. De ser bastante comprometido, bastante complicado, lo que tiene por delante es Julián Rubio. En cuanto que tiene muy poquito que ganar, porque todo el mundo por supuesto espera que el Sevilla vuelva rápidamente a primera división. Sí, pero es mejor estar en el Sevilla que no estar en el decanés, por decir algo, con todos mis respetos. Porque el Sevilla es un equipo con un presupuesto muy alto, ha dotado a Julián Rubio de buenos jugadores. Y él lo que tiene que hacer es revolucionarlos mentalmente y situarlos bien cuidados, este balón. Ha recuperado Lorenzo el balón. Ahí está jugando Frank Aizos. La carrera de Tarrio va a salir Monchi, fuera de su portería. Ahí saque de banda rápidamente, por supuesto, Monchi tiene que volver a la portería sevillista. Intenta Lorenzo por la banda derecha, el balón se pierde directamente fuera, pues el envío de Víctor. Víctor otra vez, sí, que nos regaló el taconazo. Vamos a ver, porque parece que le han tocado. Le pudo tocar con la mano la pelota Paco Peña, en cualquier caso... Involuntario, sí, sí, sí. Tocó primero el jugador de Lorenzo y esta es la acción donde tuvo que salir Monchi. Ya en vivo la pelota va hacia el lado izquierdo, donde estaba Ulida. Bueno, pues de momento el fútbol no es que brille por su ausencia, pero sí se está... Enfreando un poquito el partido, ha comenzado... Sí, sí, se está incurriendo en los fallos de intentar, a través de la estrategia, poner el peligro. Treinta minutos de la primera parte, el balón va a quedar suelto, el disparo de Axel. Ha atropezado en esa muraña de jugadores que tenía el Lourense. Sí, pero no lo enganchó bien. Ritter trata de controlar la pelota, va a jugar atrás, hacia la posición de Velasco. Para todo Lourense, metido en su propio perrón de juego, Loren. Bueno, en corto para Axel, buscaba la devolución. Y pega el conjunto gallego. Va para Lugojevic. Ahora intentando controlar el balón Frank Caizo, se lo ha robado Ritter. Sí, anticipó muy bien. De nuevo Ritter, el balón colgado de Ritter. Hacia la posición de Carlos. Y Ritter que finalmente se lo iba a tocar, por tanto saque de banda para Lourense. Encima de los treinta minutos de la primera parte en el Estadio de Ocouto. Continúa el empate a cero. Sí, bizarro que se muestra bastante expeditivo. No quiere atajar el balón, retenerlo y lo saca. Porque la verdad es que Sartas da muy buena rosca al balón y dificulta mucho la salida del portero. Juega corona con Ritter. Paco Peña triangulando ahora perfectamente el Sevilla. El balón le ha caído a los pies de Víctor Silva. Juega con Frank Caizos. Juega el conjunto hispalense ulida. La carrera de Carlos ahora sí está en posición correcta. No ha controlado bien la pelota, se ha escorado demasiado. Uy, lo que intentaba Carlos luego. Sí, sí, la verdad es que Alfonso nos lo regaló ayer por la noche en su partido contra Lulao. Pero Carlos, en cuanto hizo el giro, resbaló. Atención a esta jugada. Va a haber tarjeta además. Ahí va a la de Estefan. Cerca del colegiado a interesarse por el estado del jugador de Lourense. Puede ser la segunda tarjeta amarilla del partido. Vamos a ver la repetición. Sí, pero no se la va a mostrar. Pero a mí yo no tengo duda de que tenía que haberse la mostrado. Porque lo que hace, aparte de la falta, es agarrar y no dejar continuar al jugador con el balón. Una cosa clara, se olvida del balón y va a por el jugador. Pues no ha mostrado cartulina amarilla alguna. Uy, usted en esta acción. Y te voy a decir por qué, porque el asistente ha salido corriendo la banda y sin quedarse en el sitio. Probablemente por eso habrá entendido que ha creído que no era tarjeta. Pero para mí también ha incurrido en esa tarjeta. Vamos a ver lo que intentaba Carlos. Se escurrió. Intento de genialidad de Carlitos, el ex del Mallorca. Formado en la cantera del Sevilla. O a curraros para Lourense. Ha cortado la pelota Paco Peña. O a Paco Peña con Axel. Axel en corto para Sartas. No se esperaba el balón el griego, aunque ha salido bien del regate. Continúa Sartas. El envío de Sartas hacia el punto de penalti. Quería sacar el balón en Lourense de nuevo en los pies de Sartas. Viendo ahí un hueco, busca la carga de Ritter ahora del Sevilla. No va a llegar el jugador sevillista, por tanto, saque de puerta para Lourense. Sí, demasiado. La verdad es que ha querido profundizar por esa zona, pero Ritter no podía llegar nunca. Qué bien presenta el balón Sartas. Es una maravilla porque es de los jugadores que te causa placer ver cómo toca y acaricia el balón. Nuevamente Julián Rubio que no se sienta un solo instante en su banquillo. Sí, quiere que su equipo imponga su ley. Tener sobre todo el balón, tocar, tocar, tocar y llegar a situaciones de remate. Ha sacado de puerta Bizarro. Balón muy largo, ha tocado de cabeza Prieto con Francaizos. La pelota debe ser para Monchi. Ha despejado con el pie, ha tocado de cabeza Ulida. La octava Ulida con Curras. El balón es de nuevo para el Sevilla. Sí, Monchi tiene una fe ciega en su pierna derecha. Hemos visto con el exterior cómo la ha sacado. Porque si lo hubiese hecho con la izquierda, probablemente ese balón hubiese ido a la iglesia de la ciudad. Ha habido falta. Metida sobre Velasco. No hay la ley de ventaja del colegiado. Axel en corto para Sartas. Demasiado fuerte el envío. Sí, Loren, Loren le amaga el ir por detrás. De todas formas se le fue demasiado el balón. Y eso para Bizarro es un regalo. Ahí estaba la falta. Yo no sé, Joaquín, si aplicó la ley de la ventaja en esa acción el colegiado. No he oído yo sonar el silbato, ¿verdad? Y yo a mí me parece... Es que por eso me ha extrañado que he escuchado el silbato, pero después ha continuado el juego. La falta, desde luego, era clara y no había facilidad para el Sevilla para llevarse ese balón de forma clara, ¿no? No lo sé. Eso fue lo que nos hizo jugar. Escuchamos perfectamente, nítidamente, el silbato de la millón de usted. Pero el balón no se detuvo. Ahora está reclamando un agarrón de Axel sobre Frank Aizos. Sí, no, pero los jugadores muy deportivamente se están ayudando. Y aunque hay alguna falta, lógicamente, a veces que el árbitro no la ve porque está tapado o lo que sea. Entonces, lo importante es el espíritu de los jugadores. Que hace que un partido se lleve bien, como está sucediendo de momento. Aunque ha habido esas tarjetas. Sí, de momento una sola. Que vio Pichi para el Lourense. Cuando está jugando Ritter para el Sevilla. Va con su compañero Prieto. Directo para Axel. No va a llegar Sartas. El balón le ha caído a Estefan. Tuvo que retrasar el balón. Pero tenía tres jugadores del Sevilla delante de él. Con el Guruceta. Guruceta para Víctor. Envío de Víctor. Trata de desmarcarse Trario. Trario que va a las bandas siempre. Y hace un desgaste enorme. No ha podido con Corona. Ahí está. Es en este plano. Los dos técnicos. Al fondo Julián Rubio. Y en primer plano. Rodríguez Vaz. El técnico del Lourense. Que vivió de esa forma tan especial que hemos visto en el previo. La permanencia un año más de su equipo en la segunda división B. Justo un agónico más que agónico. Triunfo en Almería. Que parece mentira. El fútbol a veces lo complicado que es. En un partido, Lobo, toda la temporada en juego. Sí, la gloria del fracaso. En los equipos grandes también sucede lo mismo. Vas a la final. De Copas de Europa o la Copa del Rey, por ejemplo. Y uno de los dos tiene que salir llorando. Y con cara de perdedor. Es la grandeza del fútbol. Lo bueno es que siempre te da la oportunidad de vengarte. Ha forzado el Lourense. Un nuevo saque de esquina. Va a votarlo Pichi. Sí, Pichi que también con su pierna izquierda suele darle buena rosca al balón. Vamos a ver porque los centrales han intentado ahora subir. Tercer corner del Sevilla. Directe el Lourense. Directamente a las manos de Monchi. Sí, sí, fácil para Monchi. Sin problemas. Por cierto, que decía yo anteriormente que Monchi tiene la portería absolutamente clara esta temporada. Pues no va a ser del todo cierto porque el conjunto hispalense ha fichado al suplente de Songo. En la portería de Camerún. Camerún, Camerún. Como es EPUE. Sí, sí. Sí, a ver si Julián Rubio pues se decide porque la portería es súper importante en cualquier equipo de fútbol. No ha sido esa la última incorporación. También el lateral brasileño Wagner va a estar en la disciplina de Julián Rubio. Sí, el equipo que mayor presupuesto tiene, ¿no? Parece que rondaba los mil millones de pesetas. Y aquí la verdad es que Julián Rubio está intentando que sus hombres se coloquen bien en el campo porque aún no logran tener esa fluidez que demostraron en el primer partido de Liga contra el Lleida. Bueno, Lourense ahí está tocando Pichi. A punto de recuperar el Sevilla. Axel. Axel que no pudo controlar el balón. Por tanto, saque de banda para Lourense. Se preocupó demasiado de apartar al jugador de Lourense y perdió el balón. Axel que, por cierto, han comentado anteriormente, proviene del Sao Paulo. El año que viene puede encontrarse con un excompañero suyo. Como es de Nilsson. Ya firmado con el Real Betis. Vamos a ver esta acción porque indica... Saque de puerta. Es saque de puerta. No, pero ha señalado saque de esquina, pero es saque de puerta. Sí, sí, lo vio bien el árbitro. El asistente le confundió. Sí, sí. Vamos a ver la repetición. Carlitos es el último que toca el balón. El último que toca, sí. Claramente es el jugador del Sevilla. Por tanto, es saque de puerta. Tampoco le pasa en una olla a Muñoz Gusté, como pasó el domingo pasado con Hernán Zangulo. Ahora ha actuado bien, porque si el asistente le equivoca y él sabe lo que ha sido, puede corregirlo y ha hecho bien. Sí, pero el público al principio no pensaba igual, ¿eh, Joaquín? Lógicamente, no. Lógicamente. Todo lo que sea contra los equipos de casa no se ve bien, ¿eh? Ha sacado la pelota del Sevilla, Axel. Falta de Frank Caizos. Se ha puesto rápidamente de pie el jugador brasileño. A Paco Peña. Ahora para Axel. Axel buscaba combinar con Ritter. La pelota todavía es el poder del Sevilla. Bueno, ahí el regate del jugador danés. Abierto para Loren. Levanta la cabeza a Loren. Va a buscar el envío hacia el segundo palo. Ha tocado Bizarro. Creo que luego vas a comentar que ha sido un malentendido de la defensa porque no había nadie del Sevilla ahí. Es un problema de la defensa que no le dice a su guardameta en ese sentido, que Bizarro no tenía nadie por detrás. Entonces, lógicamente, él se ha visto muy apurado en la salida, casi no llega. Pero hubiese podido retener el balón si le hubiesen gritado de que estaba solo. Vamos a ver. Va a sacar de esquinas hartas. Lo hace hacia el primer palo. El remate de cabeza. En la misma línea de gol ha sacado la pelota a Lorenze. Sí. Sí, la posición de Pichi que ha sido determinante. Creo que ha sido Pichi. Vamos a ver el contraataque. Inicia el contragolpe de Lorenze. No pudo controlar Tarrio el balón correctamente. Ha podido despejar ahora Velasco. Ha llegado a la mejor ocasión del partido en ese remate de cabeza sacado en la misma línea de gol. Y cómo no, en una jugada de estrategia. Es el único peligro de momento que están aportando los dos equipos. Por encima ya del minuto 40. 41 casi medio. En la primera parte continúa el empate a cero en el Estadio de Ocouto. De Lorenze y Sevilla en esta segunda jornada. La división de plata. Juega Víctor. Con Víctor está Corona cerca del banderín de córner. Indicado falta. A RON. El rostro de Corona. Vamos a ver la repetición de esa jugada que ha sido despejada. Parece que legalmente. Debajo de los palos creo que ha sido Tarrio. Vamos a ver una nueva repetición. Aquí va a ser un poquito más complicada. Es Pichi, es Pichi. Es Pichi. Es Pichi. Es Pichi. Nuestro amigo Pichi que ha salvado ese gol. Pues de momento no marca, pero por lo menos hace que el equipo contrario no lo haga. Sí, cuidado porque va ahora a lanzar desde aquí. Como te he dicho anteriormente, es un chico que es muy fino poniendo el balón. Atención también a la jugada de estrategia posible de Lourense. Debajo de la portería de Monchi hay más que palabras. El balón directamente sobre la puerta. Sevillista ha despejado Monchi. Hay una caída dentro del área. Jugada confusa, pero no parece que hubiera nada punible en esa acción. No, no, no. Lo que hay que ver es lo que salta un hombre que no es nada alto. Lo que salta Carlitos para sacar ese balón que ha sacado de cabeza ahí, ¿verdad? Ahí está la repetición de la acción. Sí, sorprendente porque fíjate, le saca bien bien el hombro y la cabeza prácticamente. Aún por lo que mide mucho más que él. A veces te decía Lobo que, pues bueno, la altura por supuesto es importante, pero la potencia en las piernas, fíjate Roberto Carlos. Potencia y sobre todo coordinación. El salto de cabeza influye mucho la coordinación. Hay gente que la toca en el balón en lo más alto del salto y otros cayendo, o sea, descendiendo ya. Juego al Sevilla, no puede controlar la pelota a Loren, juega Pichi. Pichi ha tocado Ritter, saque de banda para Lorenze. Nos vamos acercando al ecuador del encuentro. A los 45 minutos de la primera parte. Rodríguez Vaz, que tampoco se sienta un solo momento. Sí, los dos entrenadores no están satisfechos. Quieren mucho más de sus respectivos equipos. Poco Peña. Van a encontrar compañero alguno que llegue hasta ese balón. Carlos comenzó a correr muy tarde, por tanto saque de puerta para Lorenze. Parece que poco a poco se va a conformar, por lo menos en esta primera parte, con el empate. Sí, van a ir al vestuario y van a coger otra vez fuerza, porque la verdad es que todo lo que han intentado ha quedado eso en intentos. Y no ha habido un fútbol de alta escuela, de momento, sobre todo con esa emoción que siempre te da el remate a portería y su consecuencia, que suele ser el gol muchas veces. O algunas veces. Pues ha sacado ya Bizarro, el balón de nuevo en juego. No pudo controlarlo Carlos. Quiere presionar a Loren. Bien, ha fijado Víctor Silva. Aprieto. Ha sacado muy bien la pelota, Aprieto. Levantado la cabeza, Aprieto. Pues entre medias de Carlos y Sartas. Fue la pelota directamente ahora las manos a los dominios de Bizarro. Vamos a llegar al minuto 45, Lobo. Sí, mucha tranquilidad en los dos guardametas, excepto en la estrategia balón parado, como he dicho anteriormente, en los córners o faltas. Viven muy tranquilos, muy tranquilos este partido. Tanto Bizarro como Monchi. Pregunto por pocas situaciones de peligro han pasado los dos. Y Antonio, yo no quiero que vivan tranquilos. A ver si me entiendes. Yo quiero que sufran los dos porteros. Que se lo... Que hagan disfrutar a toda la gente que está viendo el partido. Y bueno, que gane el mejor, porque hay días que a un portero es dificilísimo batirle. Y otros donde el delantero está muy acertado. Pero que si hay empate que sea 4 o 5, ¿no? Sí, sí, prefiero un 3-3 que no un 0-0, indudablemente. Pues de momento se resiste el gol en el estadio de Orcouto. Se ha cumplido ya el minuto 45 de la primera parte. Joaquín, no sé cuánto debe añadir Muñoz, usted, este primer tiempo. Muy poquito, pero cerca del minuto 47. Porque estamos en el minuto 43 y medio aproximadamente por ese cronómetro más oficial. Más o menos oficial. Pues por tanto, minuto y medio todavía debe quedar, según Joaquín Ramos Marcos, esta primera parte. De momento no hay, parece, demasiada predisposición por parte de ninguno de los dos equipos para llegar con peligro. Estos últimos instantes de la primera parte, pues con 45 minutos y medio largos, casi 46, concluye este primer tiempo. Con empate a cero en el marcador, bastante justo, Lobo. Sí, porque los dos equipos han guardado muy bien la portería, excepto un gramito de caviar que he visto por la banda derecha de Víctor. Y el remate de cabeza, que ha sacado posteriormente Pichi. La verdad es que el partido, pues, tiene que mejorar mucho porque si no, igual devuelven el dinero a los espectadores. Pues parece que de momento se resiste el gol aquí en el estadio de Orcouto. Empate a cero después de los primeros 45 minutos. Y creo que nuestra compañera Inmaculada Martínez está con uno de los baluartes del Sevilla, con Paco Peña. Pues estamos efectivamente con Paco Peña, que hoy no ha habido tanta suerte de momento como el sábado pasado y el marcador sigue a cero. Bueno, sí, yo creo que estamos haciendo un gran partido. Lo único que nos falta un poquito de llegar arriba y de culminar la jugada. De todas formas, el Lorenzo lo está poniendo bastante complicado, ¿no? Sí, es normal. Ellos juegan en su casa. Ellos, a priori, no tienen nada que perder porque juegan contra el Sevilla, ¿no? De expresión descendido y aspirante a ascender, ¿no? Y ellos están haciendo su partido y controlando. ¿Hace mucho calor esta mañana? ¿Lo estáis acusando? No, yo creo que no. No, un poco, pero hecho, fútbol, hay días de calor, días de lluvia y hay que acomodarse a lo más rápido posible, al terreno de juego y al ambiente. Bueno, pues eran las palabras de Paco Peña, uno de los jugadores importantes en este nuevo Sevilla. Sevilla 97-98 y de momento luego, parece mentira, se nos resiste el gol. Sí. La semana pasada vamos a cero, de momento igual. Tranquilo, tranquilo, todo va a llegar. Estoy seguro que se va a romper, como te he dicho anteriormente. Este 0-0 y lo que deseo sobre todo es que se vea mejor fútbol. Es la consecuencia luego. Un buen fútbol siempre va encaminado hacia el gol, hacia las oportunidades y es lo que espero que en esta segunda parte los equipos se decidan y no se conformen con este pírrico resultado, ¿no? Porque el 0-0 no beneficia a nadie. Y quizá un poquito menos de lo esperado, el Sevilla. Sí, porque el Sevilla es un equipo ambicioso, tiene que seguir manteniendo la línea que ha demostrado en la primera jornada y el Ourense, pues la verdad... Vamos a esperar, disfrutar de este segundo tiempo, que va a comenzar en un instante. Ahí está, bueno, vaya cara que ha puesto luego el colegiado del encuentro, indicando a Julián Rubio que se diera un poquito de prisa para comenzar el partido. Pero Julián lleva muchos años en esto y sabe tener ese temple que hay que tener en el banquillo. Ha sido curioso el rostro de Muñoz Gustein, indicando a Julián Rubio que se diera prisa para que comenzara la segunda parte que lo ha hecho. Hace poco más de 10 segundos el Sevilla queda ahora a la derecha de sus pantallas. El Ourense a la izquierda, empate a cero en el Estadio de Ocouto. Jugando dos equipos que vencieron en la primera jornada. El Ourense en el Estadio de las Gaunas, en Sevilla en su estadio frente al Lleida. Tratan de conseguir, pues el segundo triunfo, tratan de seguir estando en lo más alto posible. Ha sacado de portería Bizarro. Un tocado de cabeza Prieto. Contra la corona para el conjunto hispalense. De nuevo corona. Corona ha tocado en corto para Oulida. Oulida ha combinado con Sartas. Ha echado la pelota a suelo Currás. Oulida. Para Sartas. La carrera de Lore. Se va hacia el lado izquierdo. Cerca del pico del área Lore. Va a tener complicado salir de ahí. Nuevan dos por dos de Lourense. Sí, le apretaron muy bien. Le quitaron el balón con total limpieza. Un vio demasiado largo. No va a llegar Víctor. Arranca, a pesar de todos los aplausos del público de Ocoutola, el intento de llegar hasta el balón de Víctor. La lucha por la posesión del balón. Sabía que no ha realizado cambio ninguno. Lore. Creo que tampoco. Confirma que no ha cambiado tampoco. Rubí Baza. Ninguno de los once hombres que acabaron y que comentaron el primer tiempo. Tanto los mismos 22 protagonistas sobre el césped de Ocouto. Y ahí Joaquín parece que con el espejo retrovisor el jugador de Lore. Lourense vio la pelota y tocó el balón con la mano. Sí, es curioso, ¿no? Él sabía que era una pelota difícil de controlar. Y la verdad es que de espaldas al balón lo toca con la mano. Aquí ha faltado también eso. Lo que es la cartulina amarilla de amonestación. Es decir, oiga, que esto no se puede hacer. Y me parece que es lo único que le ha faltado para completar perfectamente la sanción de la falta. Una falta que puede ser peligrosa. Está cerca del balón Sartas. Balón que está bastante lejos de la portería de Bizarro. En el colombino ya nos sorprendió con un magnífico gol. Detenciona el disparo de Sartas. Ahí está el jugador griego. Esta vez se ha marchado por encima de la portería gallega. Sí, es un jugador que, Antonio, permíteme, que desde ahí es capaz de hacer gol. Porque, bueno, es un especialista en los tiros indirectos. Y bueno, vamos a ver. Vamos a ver lo que nos depara la segunda parte. Estoy realmente esperanzado porque este partido indudablemente no va a acabar en goleada. No va a haber muchísimos goles, pero sí que espero que tenga mucha más. Cuidado, cuidado. Ahí sorprendía, poco menos trataba de sorprender el Ourense. Fue Tarrio. Lo habían colocado, Monchi. Pues ojalá que te equivoques. No podamos ver muchos goles. Ojalá, ojalá. Ojalá sea así porque el equipo, vaya, o sea, los dos equipos, pues los síntomas que tiene, los dos pacientes no son como para lanzar las campanas al vuelo. Vamos a ver si logran romper rápido el 0-0. Ha recuperado de nuevo el balón en el Ourense. Pichi quiere romper por la banda izquierda. Va a llegar hasta la pelota. Por el centro está corriendo Stefan. Hacia él va la pelota. Stefan está cerca de la frontal del área. Va a poder revolverse en un complicado lugar. Ha despejado Ulida. El balón le ha caído a Víctor. No ha podido buscar el disparo. Se lo ha rodeado de contrarios Víctor. Va a tener que cambiar la orientación del balón. Buscaba su compañero Currás. Que no ha llegado hasta la pelota. La protegeó Ulida. Sí, sí. Está el disparo de hace un par de minutos donde el Ourense trató de sorprender a Monchi. No lo consiguió. Juega de nuevo el Sevilla. Es Velasco. Velasco para Paco Peña. A la izquierda tiene Ulida. Lo ha visto perfectamente. Ulida de nuevo con Velasco. O a Corona. Corona con Prieto. Prieto para Sartas. Nuevamente el jugador griego. Muy, muy retrasado. A 60 metros de la portería, sí. Prival. Velasco levantó la cabeza. Buscaba el balón diagonal. Trataba de desmarcarse Loren. Juan Francaizos. Comería el compiche. Tocando a un jugador del Sevilla. Por tanto, saque de banda para el conjunto de Luis Rodríguez Vaz. A la izquierda del ataque gallego. Juan Pichi. Ha salido bien el regate Pichi. La segunda indicó la falta. Y digamos que intenta aplicar la ventaja. Como puede hacer, meter esa marcha atrás cuando las cosas no salen bien. Pues la sanciona porque efectivamente Pichi sale complicado. Y además es lógico que la tenga que pitar. Pues la pita finalmente. Ha sacado el propio Pichi. Ha tocado de cabeza a Loren. Queda suelto. Se va a hacer con él Curras. Va a meter la cabeza a Axel. Buscaba Sartas. Y el balón va a ser para el Lourense. Vaya mañana de manos. Sí. La verdad que fue ligeramente con la yema de los dedos Carlos. Y estos son pies, Joaquín. Esto no... Las manos para los porteros. Sabemos que el fútbol es el único deporte que no se puede practicar con las manos. Excepto los porteros. Y cuidado porque al paso que vamos. Igual no pueden ni pararlas. Solo falta, como decía hace unas temporadas Paco Bullo. Cuando empezaron las reglas sobre los guardametas. No faltaba... Ya que les ataran las manos. Un poco les va a... Los porteros es que lloran. No va a llegar a eso. Lloran mucho Antonio. Ha caído cerca del pico del área Víctor. Falta que puede ser muy peligrosa. Vamos a ver la repetición. La zancadilla bastante clara. En lugar a la duda. Sí, es una falta bonita para ejecutarla desde ahí. Vaya caña por cierto que había hecho el propio Víctor anteriormente. Vamos a ver esta falta. Ahí está preparado Lugojevic. Estará el centro. La red de dos jugadores. Con el conjunto sevillista. Vamos a ver lo que es capaz de Lugojevic. Ahí están seis compañeros suyos esperando el envío. Ahí va el saque de la falta. Lugojevic hace el segundo palo y el remate de cabeza de Modesto que se pierde por encima de la portería de Monchil. Sí, la verdad es que iba el balón muy bien tocado. Y hemos visto el remate de Modesto que no ha podido bajar ese balón. Ahí lo vemos, se le va arriba. Lástima, buena oportunidad. Pues sí, pues se anticipó Aprieto. Ahora la caída es de Carlos. Deputada de Guruceta. Carlos que estaba mirando a Muñoz de usted. Está Guruceta. Vamos a ver la repetición. Muy fuerte. Demasiado dura para no tomar ninguna decisión tampoco. Que el jugador sepa que eso no se puede hacer. Yo creo que es que las tarjetas hay que sacarlas en su debido momento. Y esas no las está sacando hasta ahora Moyojus. Ha tocado de cabeza Axel. Balón que le queda a la defensa de Lourense. Lo va a tapar Bizarro. Está protestando el público del Estadio Couto. Exactamente que ha podido significar el ocurrir del partido. Cualquier cosa continúa la acción. Ahí está controlando Pichi. Junto a Pichi está Ritter. Pichi ha metido el balón ahí al lateral del área. Lourense que trata de montar, meter el centro. Y Duboyevich que ha formado con esa jugada una nueva situación de peligro. Saque de esquina. Levanta Rodríguez Vaz nuevamente. Hace la mano en la frente para protegerse del sol, del tremendo sol que hay aquí en Lourense. Una excelente entrada en el Estadio Gallego para ver uno de los grandes y no el más grande de la segunda división del Sevilla. Se ha sacado ya a la esquina. Metió la cabeza Paco Peña. Ha tocado Axel. Mando el balón directamente al lateral. Sí, el Lourense que se ha sabido adaptar muy bien, Antonio, a lo que ha diseñado Julián Rubio con el Sevilla. Empezó con un 4-4-2 y ha sabido desprenderse de un hombre que le sobraba detrás al estar solamente arriba Carlos y Sartas de media punta. Entonces lo ha modificado y se ha convertido en tres defensas, cinco centrocampistas y dos delanteros. Ahora el balón va a pertenecer al Sevilla. Estaba Estefan cerca de la acción. Hay que recordar que en el banquillo de Lourense están Ares como portero suplente Agustín, Nando, Movilla y Adolfo. En el Sevilla está Luque como portero suplente Michel, David, Juan, Ramón y Lágueri. Disparo de Víctor. Sí, quería sorprender. La verdad es que era dificilísimo porque Monchi no estaba ni en el área grande. Estaba casi casi en su área pequeña y era muy difícil lo que ha intentado esa vaselina desde tan lejos. He comentado que en el banquillo del Sevilla está uno de los recientes fichajes. El único que de momento puede contar el técnico sevillista cuando hemos llegado ya al minuto 10 de esta segunda parte. Se trata del belga Axel Lauer y cedido por el estándar de Lieja. Puede ser uno de los recursos del juventud rubio para este segundo tiempo. Sí, para revolucionar a su equipo que ha intentado salir a tocar, a tocar, a tocar y a tener confianza. Porque la primera parte la verdad es que ha sido bastante, bastante baja. Siempre comparándola con el primer partido de la primera jornada. Ahora lo intenta el Sevilla, no ha podido controlar la pelota Loren. Es que en el conjunto hispalense este año ya no está José Mari. Una de las grandes revelaciones de la temporada anterior, las filas ahora del Atlético de Madrid. Igual que los históricos Martagón, Rafa Paz. O el jugador corbata Robert Prosineski que no tuvo suerte tampoco en la aventura del Sevilla. El jugador absolutamente agafado en nuestro fútbol. Se han lavado la cara prácticamente de un equipo que intenta volver a la primera división y tener a casi todos los jugadores en esa categoría. Y lógicamente pues sumar algún refuerzo si es que logra elasticidad tiene el jugador Axel. Es impresionante como levanta su pierna sin ningún problema, parece un bailarín. Pero bueno, en esto de fútbol no es bailar, es hacer bailar al contrario con el balón. Decía anteriormente que va a coincidir casi con toda seguridad si es que continúa el equipo con un compañero suyo en el Sao Paulo como es de Nilsson. Gran fichaje del Real Betis, compartieron camiseta, compartieron equipo en Brasil. Y muy diferentes en el juego. Pero dos jugadores que van a convulsionar Sevilla. Uno en las filas del Sevilla como es Axel y otro de Nilsson esperadísimo por el equipo del Betis. Hemos visto igualmente a Lauer y que está ya haciendo ejercicios de calentamiento. Parece que nos ha escuchado Julián Rubio. Vamos primero con esta falta de nuevo Sartas que va a pegarle al balón. Ahí está el disparo de Sartas. Se ha metido la mano Bizarro, esta vez se encontró portería al disparo del jugador griego. Sí, fue demasiado centrado el balón y eso hizo que Bizarro no se tuviera que mover, no tuviera que modificar. Vaya rosca ha cogido esa pelota de Sartas. Sí, pero busca escuadra y la verdad es que le salió muy centrado. Sin problemas. Ha forzado el saque de esquina del Sevilla. Una nueva repetición desde la posición de la minicámara. El balón se da en vivo, se ha puesto de nuevo en juego. Lucha Prieto por el balón. El gol de cabeza ligeramente Estefan. Toda la ventaja es para Ritter. Último hombre, el hombre de cierre ahora en el Sevilla en esta jugada. El saque de esquina por Velasco. Velasco no va a llegar Loren hasta el balón. Pero no se complica la vida. Y manda el balón directamente fuera. Vamos a ver una nueva repetición del disparo de la falta de Sartas. Va a sacar Velasco. En un momento parece que se muere un poquito la sustitución del Sevilla. Ha perdido la pelota precisamente el conjunto de Julián Rubio. Ahí está Loren. El personal número 9 del conjunto sevillista. Cuando parece que por fin el conjunto de Julián Rubio va a dar entrada a Lawari. Inmaculada Martínez. Pues sí, el jugador lleva ya varios minutos aquí en la banda esperando. La jugada de Laurense. Está a punto de llegar hasta el balón en Tarrio. Decías Inmaculada Martínez que de momento Lawari no sale al césped. Pues sí, de momento sigue aquí haciendo estiramientos. Y ni siquiera el equipo de Julián Rubio ha indicado al cuarto árbitro cuál es el jugador que va a salir. Pues se lo está pensando de momento el técnico del Sevilla. Mientras ha forzado un saque de banda muy cerquita del Madrid de córner el Lourense. Sacará de banda a Víctor. Tomar mucha carrería Víctor. Va a meter el balón al área. Y el lateral del área pequeña la pelota va a quedar suelta. Puede llegar el disparo. Ha tropezado en una muralla defensiva del Sevilla. Había hasta tres jugadores. Hubo suerte ahora por parte del conjunto de Julián Rubio. Creo que tocó en Prieto. Ahora parece que quien lo intenta es el Lourense. Le va Pichi por la banda izquierda. Quiere marcharse de Ritter. No ha indicado absolutamente nada a usted. Cuanto saque de puerta para el Sevilla. Ahora sí parece, Isma, que se va a producir el cambio en el Sevilla. Sí, va a debutar Lavaré y se marcha Oulida. Pues el primer cambio en el Sevilla. Oulida entra con el dorsal número 21, Lawaré. Ahí está la sustitución. La primera. La primera es el Sevilla. Contra este jugador belga. Proviniente del estándar de Lieja. Un jugador que tiene opción de compra para el Sevilla. El dorsal número 8. La pelota va a favorecer al conjunto del Oulense. Y Carlos, luego que va a tener un nuevo compañero de ataque. Sí, sí, vamos a ver qué nos depara la presencia de Lavaré en el terreno del juego. Sobre todo va a depender mucho de la zona de creación del Sevilla. Cuando corre por la pelota Tarrio. Cerca del ordenín de corner. Va a buscar el centro de Tarrio. El balón al primer palo. Lo ha bajado con el pecho prieto. Va a poder controlar la pelota. No ha salido. Continúa todavía el peligro. Ha estado bien Víctor porque en vez de centrar ha intentado pegarle de bote pronto con el exterior. Y ese balón, si llegara a coger portería en ese palo, Monchi no hubiese podido llegar. Muy buena la intención de Víctor. Otro gran detalle. Vamos a ver la repetición. La pelota va a quedar suelta ahí. Evita prieto, por lo menos lo indicó eso en el coleteado. A punto estuvo llegar Víctor. Se pega en el jugador del Sevilla. Por eso coge esa rosca también. Cuidado. Saque de esquina muy en corto entre Monchi. Y la espalda creo que ha sido de Velasco. Han despejado el peligro. Bueno, Pichi se complica la vida. Va a correr Sartas junto a él. También da el error Pichi. Uno de los jugadores que parece más queridos aquí en Galicia. La pelota la va a controlar Axel. Con eso parecía que nuevo Pichi es quien lleva el balón a sus pies. Se quería marchar de Ritter. No ha salido todavía el balón. Continúa la pugna por la pelota. Finalmente la posesión es para el Sevilla. Tenía ahí sus más y sus menos Ritter y Pichi. Sí, pero hay que forfear por el balón y de vez en cuando pues pueden pasar esas pequeñas cositas. Ha sacado el propio jugador danés. Prieto en corto de nuevo para Ritter. Ritter con la presión de Stefan. Va a tener que retrasar la pelota aunque ha indicado falta. Muy injusto, ¿eh? Hay dos cosas, permíteme Antonio, que son clarísimas que faltan en el partido. Una es la individual. Nadie será jugado, sobre todo por la consecuencia de algo, de que están jugando muy de espalda, ¿no? O sea, los jugadores que reciben el balón ahí arriba juegan muy de espalda. Siempre los defensores tienen ventaja. Y la anticipación pues es clara vencedora, ¿no? En esos duelos que podría haber y que no hay debido a eso. Esa anticipación que está efectivando sobre todo Lorenze sobre los jugadores sevillistas. Tiene esa pelota que queda suelta. Lugojevic en la frontal del área. El balón al lateral para Tarrio. Puede buscar el disparo. Marchado directamente fuera el disparo de Tarrio. Muy esquinado. Era muy difícil batir ahí a Monchi en esa acción. Y te decía, o sea, la anticipación y sobre todo la individual. Me falta algún jugador que coja el balón y salga de dos defensores y desequilibre el partido. Igual estoy pidiendo mucho esta mañana, pero en este partido hay que romperlo así, ¿no? Si no, no vamos a ver abocados a este 0-0 porque están imponiéndose las defensas con su anticipación a los jugadores atacantes. Aunque parece lo bueno en este segundo tiempo, a excepción de ese lanzamiento de falta de Sartas. Es el Lorenze quien está teniendo por lo menos más ocasiones de peligro. Más ocasiones de momento, sí, eso es lo que... Esa es la gran sensación que estamos viendo y entre comillas, gran, gran porque en la primera parte no hemos tenido muchas ocasiones. De todas formas el punto de mira hoy lo tienen un poco mal porque ha habido algunas ocasiones donde con más certeza... O sea, si el disparo hubiese sido mucho más certero hubiesen conseguido abrir ya la portería. Como hemos visto, hay una repetición de una falta bastante dudosa sobre Loren. Tocó claramente la pelota al jugador de Lorenze. Trata de montar ahora el contragolpe con Apicci. Ahí está Ludojevic. Tocó a la izquierda para Modesto. Tiene espacio Modesto ahí. Quiere meter un balón entre líneas para Tarrio. Está en el lateral del área. Quiere buscarle el envío a Tarrio. Demasiado fuerte. Ese balón templado, Antonio, hubiese sido maravilloso. Lo que pasa es que pensé que iba a recortar, le iba a dejar a Prieto en el suelo, pero bueno, una vez que pone el balón tiene que templarlo como hacía nuestro amigo Rafa Gordillo, que en eso era un maestro. En llegar a línea de fondo y poner el balón para que te buscara. Están viendo la repetición de la ocasión más clara del encuentro. El disparo de Víctor al que a punto estuvo de llegar Estefan. Dejaba a Monchi. Bueno, los aficionados se han animado y estoy seguro, ahora ya me huele. Me huele a gol el partido. A pesar de las palmas no estamos en Sevilla, estamos en Galicia. Hemos llegado al punto 20 de la segunda parte del intento conjunto hispalense. Ha llegado el disparo. El punto estuvo de dar su primer disparo a puerta a Laoguari. Buen entendimiento. Eso es, dejó pasar a su compañero con el balón cuando Laoguari era el que tenía que haber disparado ahí. Prieto hace largo de Pichi. La flota le va a caer a Laurelse. Puede buscar el disparo sobre la portería de Monchi. El recorte de Tarrio que no va a ser bueno. Se ha anticipado Prieto. Sí, la aguantó muy bien Corona. ¡Uy, qué balón! ¡Qué balón! ¡Qué balón! Un poquito escorado. Ahí está Laoguari va a buscar el disparo. ¡Me lo he dicho! Buscando la cepa del poste. ¡Me lo he dicho! ¡Huele! Antonio, esto huele ahora ya. Vamos a ver, tanto en una portería como en otra, ahora sí que se puede romper el partido. También el cansancio va a posibilitar esto. Entonces, vemos ahí a Carlos quejándose. Pero el balón de Sartre lo tenía en la cabeza, como lo tiene Guardiola, como lo tienen los grandes jugadores. Y luego el remate es cruzado. La cima que se le va un poco y Carlos dice, ¿por qué no me la pones aquí delante? Sí, sí, porque hubiese sido gol seguro, claro. Ese balón bien puesto por delante. Se anticipó de más al defensa y está el enfado de Carlitos. Es un regalo del cielo. O en este caso de Laoguari, que le podía haber posibilitado a Carlos romper la portería en esta mañana tan soleada. Bueno, excelente. Promete fútbol, promete goles. De momento no caen en el Estadio de Couto, a pesar de las ocasiones. Primero, de Lorenzo hace unos instantes. Ahora la ha tenido el Sevilla. La pelota que va, justamente, a tener que ponerse en movimiento desde el lugar de la falta. Falta clara sobre Corona. Movimiento... Está el mago del Sevilla, como es Sartas. Loren ha perdido la pelota. La ha recuperado Curras para el Orense. Duboyevich a la izquierda para Pichi. Tiene espacio Pichi. Tiene Pichi hacia la frontal. Controla el Sevilla. Sartas ha dejado a Axel. Ha caído el jugador brasileño. Dica que no ha ocurrido nada el colegiado del encuentro. Atención a esta ocasión del Orense. Es Tarrio. El disparo de Tarrio. Se ha marchado por un pelo a la izquierda de Monchi. Sí, Tarrio remató bien la portería. Pero hizo una cosa a Monchi fenomenal. Como la suela hacer Vítor Bahía, ¿no? Que es adelantarse, pues, unos 7 metros, prácticamente, de su portería y taparle ángulos. Si hubiese estado en la portería, en este caso, Monchi. Vemos ahí la posición por encima. Ha sobrepasado la línea del área pequeña. Y eso le ha posibilitado sacar ese balón. Muy bien Monchi en esa posición. Creo, además, llegó a tocar la pelota ligeramente Corona. Lo que todavía pudo hacer... Pudo envenenar más el disparo del jugador del Orense. Se está cociendo el gol, pero de momento no llega el primer palo. Saque de esquina. Ha metido el puño Monchi. Así que están llegando con claridad los dos equipos. Monchi ha metido el puño con claridad. Vaya balón que ha metido Sartas para Carlos. No va a llegar. Se ha equipado Vítor. Vítor para Lovoyevich. Recupera el Sevilla. Axel. El control del agua ahí. Dificultoso. El jugador del Orense que está en el círculo central, doliéndose. Se va a recuperar Sartas que ha gustado el autopase. La falta el jugador griego. No ha indicado absolutamente nada. Muy ajuste. Tiene que salir Monchi ese balón. Con la cabeza. Sí, muy bien. Arriesgando el guardameta del Sevilla. Muy bien, muy bien Monchi porque ahí era defensor. Ahí no era portero. A Caído Pichi. De Axel. Un momento absolutamente cálido del partido. Lo más intenso pide un poco de calma. El colegiado aragonés. No sé, Joaquín, si es que, pues bueno, debía haber utilizado la tarjeta en un momento concreto del partido para serenar un poquito más los ánimos. No, los ánimos están muy calientes. Y además, los jugadores toman decisiones fuertes e importantes porque saben que no tienen ninguna respuesta, ¿no? El pita la falta y nada más. Pero ha habido dos entrar durísimas. Atención, este balón va a quedar suelto dentro de área. No pudo engancharlo Tarrio. Sí, ese balón cuando vio por el aire era maravilloso para golpearlo sin que bajara. Pero no ha podido llegar. Y ha permitido... Saque de guineta. Sí, finalmente saque de puerta. Sí. Ha permitido el no rematar porque, claro, ese balón era de oro. Había que tirarse con un cabato a por ese balón porque ya el tren pasó. El tren pasó y un segundo más tarde no te da tiempo de coger ese vagón. Aunque era un balón complicado, era difícil darle los de primeras. Esta es la salida anteriormente de Monchi. Decía que era un balón complicado. Sí, sí, no. Indudablemente era muy complicado, Antonio. Pero si había alguna posibilidad de meter gol era ir a por ese balón al suelo o al círculo en este caso. Sartas para Axel. Balón templado de Axel muy raso. Ha despejado modesto. Está la anterior intervención de Monchi. La mejor, probablemente, ocasión que ha tenido el Lourense. Una de las mejores. Por lo que tuvo hace tantos instantes el agarrón. Ahora sí va a haber carjeta amarilla. Joaquín, bastante justa para Ritter. Sí, porque además el agarrón es continuado, es persistente y hasta que no derriba el jugador, pues no para, ¿no? Y eso es la carjeta ya clarísima. Además llevaban Ritter, perdón, a Lobo, Ritter y Pichi. Llevan ya unos cuantos minutos. Solo fueron 20 metros de carrera agarrándose. O sea, fíjate. Pero aparte es que tenía por detrás a Axel que ya le estaba haciendo la cobertura y ha sido muy inocente Ritter a la hora de persistir, como dice Joaquín. Además es una zona que no entrañaba ni mucho menos peligro. Básicamente la línea frontal. Atención al balón que va a quedar suelto dentro del área. Lourense que lo intenta. La parada de Monchi. No ha salido la pelota. Continúa todavía el peligro. No va a llegar ahora, sin embargo, Estefan. O la ocasión nuevamente de Tarrio. Esto huele. Insiste Lourense. Se ve absolutamente metido atrás. No puede con el empuje del equipo gallego. Trata de quitarse ese dominio. Carlitos que no va a llegar al balón. La pelota le cae a Bizarro. Creo que a pesar del empate, luego estamos viendo una segunda mitad intensísima. Sí, estamos viendo siete o ocho minutos de verdadero lujo. Porque sobre todo de intensidad, ya te digo que falta simplemente el gol ahora mismo. Vici. Bueno, intenta por la banda izquierda, por el centro corre Currás. También Estefan. Hacia ellos dos va el balón. Vaya control. No puede. Todo perfecto. Salió Monchi. Me ha acordado de Oli. Ahora mismo me ha acordado de Oli. La maravilla que hizo ayer en el área pequeña con todo un bastodonte como es Roberto Ríos. Y cómo fue capaz de parar el balón, desplazarlo y meter ese gol que le dio el empate al Betis. Qué lástima porque la ocasión era buenísima. Bueno, le ha evitado el saque de banda Víctor. Está peleando el Ourense. El saque de banda va a favorecer al Sevilla. A pesar de que los aficionados, lógicamente, no opinan lo mismo. ¿Cuándo parece que nuestra compañera Inmaculada Martínez pide paso? Porque creo que va a haber un nuevo cambio en el partido. Sí, se va a producir el primer cambio en el Ourense. Se marcha Atarrio y entra el jugador número 20, Adolfo. Adolfo, número 20, se marcha Atarrio. La gran ovación ha hecho un buen encuentro el jugador de Ourense. Se saluda a la afición. Y creo que va a estar ahora con nuestra compañera Inmaculada Martínez. Creo que se lleva la ovación de todo el público que está aquí hoy en el estadio de Ourense. Bueno, pues es una cosa especial para mí. Puesto que debutar en el segundo año en el propio campo de Ourense, pues no se puede hacer todos los días. De todas formas, le estáis plantando cara a Sevilla. Bueno, el Sevilla no cabe duda que es un equipo de mucha entidad. Pero creo que nosotros hemos planteado un partido bastante serio. Y creo que si seguimos así podemos llevar los tres puntos. Gracias. Ahí estaba el jugador de Ourense. Que intenta ahora precisamente su equipo. Adolfo, la primera pelota que tocaba Adolfo. Ataba de marcharse Velasco, no pudo con él, pero ha aportado el saque de banda. Sí, bueno, por lo menos ha salido decidido todo. Y muy en carrio porque se ha dejado el alma allí. En el partido. Muy bien, una entrega fenomenal. ¡Vámonos! Va a sacar el Ourense. Que la va a poner, pues fíjate. Vamos a ver. Esta vez nos parece que no toma demasiada carrerilla. No, ahora no. Ha sacado en corto para el propio Adolfo. Lucha Adolfo en el lateral de área. Agarrado por Corona. Ahí falta que favorece el Ourense. Cuando Inmaculada Martínez parece que el Sevilla va a realizar su segundo cambio. Pues sí, en esta ocasión va a entrar Michel y se marcha Loren. Va a quitar el dorsal número 9 de Ouren. Entrará Michel, pero antes se va a lanzar esta falta. Está prácticamente todo Lorense metido en terreno, mejor dicho, en el área contraria. En el área del Sevilla. Piden gol los suficionados gallegos. El balón hacia el segundo palo. La salida a medias de Monchi. La pelota. Saque de banda. Y el cambio que se va a producir. Se marcha Loren. Y entra con el dorsal número 7, Michel. Vamos a tocar, vamos a conocer el balón, pero no vamos a perder. Porque está el partido roto y no queremos que sea el roto. El partido de este color se viste. Es el segundo cambio de las filas del conjunto y palenche de las filas del equipo de Julián Rubio. Seguramente se marchó Ulida, entró el Aueri. Ahora se va Loren. De nuevo para Michel. La cara de banda el Lorense. Continúa volcado. En terreno contrario a Adolfo. La pelota va a quedar suelta. Ha podido despejarla el Sevilla. Un balón muy, muy peligroso. La defensa sevillista. Sartal monta el contragolpe. La carrera de Carlos por el lado derecho. No hay fuera de juego. Carlos se va a plantar solo por llegar la ocasión para el Sevilla. Y el balón que se ha marchado increíblemente fuera de la portería. Es que Bizarro ha hecho la parada. Vamos a ver si no se ha hecho daño. Porque le quiso poner el balón por debajo del cuerpo Carlos. Y logró tocar ese balón. Qué mano a mano otra vez. Ahora sí que ha llegado la ocasión más clara del partido. Vamos a ver la repetición. Joaquín arrancó perfectamente Carlos. Perfectamente, sí. Cómo saca la mano. Impresionante. Excelente la reacción de Bizarro. Sí, sí, ese balón estaba detrás de él ya. Qué bien Bizarro. Increíble. Qué mano ha sacado ahí. Las manos a la cabeza, obviamente. Porque ha tenido la mejor ocasión. Atención porque se ha puesto el balón en juego. Vamos a ver. Y va a consultar el colegiado con su asistente. Sí, no. Va a molestar al jugador, no. Va a molestar al jugador. Feta amarilla para Sartas. Estamos viendo todavía la repetición. Pendientes de esa gran ocasión que ha tenido Carlos. Cuando el Sevilla quiso sacar rápidamente por medio de Sartas. La pelota acabó dentro de la portería, pero no había indicado muy ojo usted el ok para que pusiera nuevo el balón en juego. Pero Sartas, bueno, pues ya había hecho un gol olímpico. Sí. Sin portero, pero olímpico, sí. Le ha costado la cartulina amarilla. Va a sacar de esquina nuevamente Sartas, nuevamente muy cerrado. Esta vez Bizarro muy atento ha metido los puños. Globo de Axel cerca de la frontal del área. Carlitos va a bajar la pelota al suelo. Ha despejado finalmente la defensa del Lourense. Mejores momentos probablemente del partido. El equipo gallego llegó a esa ocasión. Sí, sí, pero al contra... La mejor diferencia del partido. Al contraataque la verdad es que Sartas es un maestro. Ha medido muy bien donde tenía que pasar el balón y... Y ha visto el agujero y Carlos casi lo aprovecha. Pero un 10 para Bizarro que ha hecho un despeje sensacional. Ahí falta ahora con cartulino amarilla. Imaginamos por la reacción que ha tenido el jugador Joaquín del Lourense. Sí, porque la falta la hace y aunque no quiera entenderlo encima se levanta enfadado. Y eso, ese gesto, pues es lo que le lleva a amonestar. La cuarta cartulina del encuentro. La segunda para el Lourense. Acaba de ver Frank Caizos. Ahí está, sí. La verdad es que el inconformismo de muchos jugadores está haciendo que el partido se haya revolucionado. Y eso es bueno. La barrera que se tendrá que retrasar. El aprieto, el capitán del Sevilla refrescándose. Lo veían anteriormente. La barrera, la lógica... Tiene buena lógica y se tiene que ir hacia detrás. El disparo sobre la portería gallega. Ha sido como unos sartas. Pero creo que va a soñar hoy el griego con Bizarro. Bueno, el griego y Carlos. Efectivamente, porque... Aquí vuelve a sacar el balón. Adivina, intuye dónde va a poner el balón Sartas. Eso le facilita la posterior estirada. Un bardeo de la portería gallega por parte de Sartas. Está en dos ocasiones dispuesto de dos buenos momentos para el gol. Pero excelente Bizarro. En esas dos ocasiones, mucho mejor en la respuesta... En la ocasión de Carlos de hace unos instantes. Va a sacar de banda Ritter. Ritter al lateral para el propio Carlos. Porque está volcado en el terreno contrario en Sevilla. Ahí está Modesto. Está en el área. Trata de salir del regate a Axel. Todavía la posición es para el Sevilla. Está el jugador brasileño. Va a sacar de banda Ritter. O no le va a caer todavía al Sevilla. Juga a Michel. El envío de Michel hacia el lateral para Velasco. Tratado de buscar de primeras envíos a Belaguer. Y de nuevo Velasco. Y ahora sí. El gol del Sevilla ha marcado Velasco. La clavó en la escuadra. La clavó. Sí, es esto que ha marcado Velasco. La pelota queda sucia. Sí, sí, la clavó. Fortuna esta vez el Sevilla. Ahora sí. Y ha marcado Velasco en el Estadio de Ocouto. Se adelanta el conjunto de Julián Rubio. Aurens 3-0. Sevilla 1. Marcó Velasco. Sí, vamos a verlo. Pero la clavó. Prácticamente la clavó. Era la única manera, Antonio, permíteme debatir a Bizarro. Porque hoy tenía una mañana muy buena. Y ese balón puesto por arriba. Y buena la intención ya del propio Velasco. Y ahí a placer fusila en el ángulo izquierdo de la portería de Lourense. Sí, sin ser su pie una buena. La verdad es que ha conseguido un buen, buen, buen gol. Acaba primero combinar con Láguari. Después tuvo la fortuna de que el balón quedara absolutamente muerto. Más en su pierna buena en la izquierda. Para fusilar a Bizarro. Se adelanta, por tanto, el Sevilla. Gol de este hombre, de Velasco. Primer tanto. La temporada 97-98. Y el de Sevilla que consigue su sexto gol. Lo que va de temporada. Alto 35, además. Un momento muy, muy delicado del partido. Lourense 0-1. Sí, Lourense quemó esas oportunidades que tuvo de batir a Monchi. Monchi estuvo cuidado, cuidado, este balón. Quiere sorprender. Luego Lourense a Monchi. Sí, sí. Está muy atento. Muy atento, Monchi. Y muy bien, muy concentrado. Y salvando a ese equipo. Porque Lourense, la verdad es que me decía también, en fases de esta segunda parte, pues ponerse por delante en el marcador. Pero en esta ocasión ha sido el Sevilla el que ha aprovechado esa ocasión. Y bueno, se le ha puesto difícil porque ahora va a intentar tocar, 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 tocar. Y desgastar a los jugadores de Lourense. Que van a tener que perseguir el balón muchísimo. Es de momento la posición de la pelota que es más favorable en el Sevilla. Y hasta un 53% de Lourense. Tienen un 47%. Este balón va a tener... Se le ha tapado por Monchi. Queja de un... Le han dejado un pie ahí. Le han dejado un pie ahí un poco... mal, ¿no? Ha sido Adolfo, un hombre que... Con la suela. Y esta es una nueva toma, una nueva repetición del gol. Sí, que bien saca el balón. La Guardé para luego, posteriormente, Velasco rematar. Cuestan 10 minutos para acabar el encuentro, un poquito menos. ¿Dónde da tiempo para reaccionar el Lourense, Lobo? Sí, el Lourense, la verdad es que... Con la estrategia simplemente de un córner, pues puede igualar el partido, ¿no? Pero ya te he dicho que el partido, pues, iba a decantar, pues, por... Pues por un gol, probablemente, ¿no? Porque no iba a haber muchos goles. El partido tenía sus síntomas. Los dos pacientes no daban señales de ser muy eufóricos a la hora de visitar y visitar las áreas. Y yo, sinceramente, pues, espero que Lourense aún tenga respuesta. Aunque físicamente ha bajado bastante en comparación a la primera parte. Marco Peña, que ha quedado tendido sobre el césped del estadio de Couto. Lourense, que de momento no manda la pelota fuera del terreno de juego. Ahora sí lo va a hacer su compañero Velasco, porque Paco Peña no se reincorpora. Sí, pero el balón sigue en juego. Y el árbitro... Lourense no manda el balón fuera, desde luego va a seguir jugándose. Parece que el conjunto gallego va a realizar un segundo cambio. Se ha recuperado Paco Peña, que está en el centro Víctor. Lo ha empezado esa castina curiosa, desde luego está jugada cuando... Sí, pide paso a Inmaculada Martínez, porque Lourense va a realizar su segundo cambio. Pues sí, va a entrar el jugador con el dorsal número 11, Movilla, y se marcha Pichi. Uno de los jugadores más queridos por la canción de Inshana. Pichi va a dejar su lugar de su compañero Movilla en este preciso instante. Seguro que van a aplaudir al jugador gallego. Pichi está con nuestra compañera Inmaculada Martínez. Pichi, el partido se ha puesto ya muy complicado, ¿no? Sí, la verdad es que quedan menos de 10 minutos y con este gol se nos puso bastante cuesta arriba. Es una pena porque creo que habíamos estado dominando más en la segunda parte. Sí, tuvimos algunas ocasiones, aunque no fueron muy claras. Y ellos en una jugada nos resolvieron el partido. Bueno, esperemos que ahora a ver si hay alguna jugada aislada y podemos meter algún gol. Había avisado Carlitos y al final llegó el gol. Sí, unos minutos antes ya había tenido una ocasión. Perdona Inmaculada, porque puede llegar el segundo de nuevo Carlitos y la parada de Vista. Esto es un equipo que acaba de bajar de primera, tiene mucha calidad y en cualquier jugada te meten un gol. Eso está bien visto. Y Carlos, Antonio, que se está enfadando hasta con las vallas publicitarias. Porque la verdad es que esta mañana es aciaga para él. Bueno, y vaya pase nuevamente de Sartas. Sí, Sartas es gloria pura. Fíjate qué balón. Quizás tenía que haber picado por encima. Digo quizás porque ya lo probó por debajo y Pizarro respondió muy bien. Entonces hay que cambiar y buscarle el punto flaco a un portero, ¿no? Pues de momento el Sevilla vence con este tanto de Velasco. A pesar de los intentos desentrados de Carlos, el saque de esquina muy pasado. Marcha directamente fuera. Ahora saque de puerta. Carlos decía anteriormente Sartas iba a soñar con Pizarro. No será el único. Sí, a mí me ha gustado mucho el... Bueno, las dos defensas han estado bastante bien. Pero me ha gustado mucho Monchi. Hoy en el partido de Monchi ha sido muy serio, muy concentrado. Y ha salvado a su equipo de que el Ourense se ponga por delante en el marcador, como te he dicho anteriormente. Continúa transcurriendo el tiempo en el Estadio de Couto. Vente el Sevilla por cero goles a uno. Marcó Velasco en el 35 de esta segunda parte. Gran parte gracias a este jugador, a Bizarro. Un marcador no es otro. Excelente también, al igual que Monchi, la actuación del portero de Lourense. Controla la pelota por medio de Currás. Ahora el desmarque por la banda derecha de Novilla. También que... Es nuevo en el conjunto gallego de esta temporada. Sí, la verdad es que el Ourense no tiene, excepto en la línea de atrás, el zaguero no tiene un jugador que vaya súper bien por arriba para estos últimos minutos jugarte esos balones largos que metes en las áreas. Y mientras vemos, fíjate... La reacción de Julián Rubio, todo es muy eufórico y él absolutamente tranquilo. Es un gol divino, ¿no? Ese gol con esta temperatura y con este velocirismo. Siento de maravilla ese gol, probablemente. Por encima del minuto 40 y una nueva sustitución. La última, imaginamos, porque no va a haber tiempo para más. Es de Lourense, Isma. Sí, Rodríguez Vaz va a quemar todas sus naves. Entrará Nando y se marcha Currás. Pues se marcha Currás y en su lugar y con el dorsal número 6 entra Nando. Espero Antonio que no haga tu stop ahora para salir del campo también. No va a tener tiempo prácticamente. Ahí está la sustitución. Muy bien el chico porque ha estado... Un aplaudido, por supuesto, la gente en pie. Ha estado muy correcto, Antonio. Bastante... Muy metido en el partido. Muy correcto. Sin lujos, pero muy bien. Pues precisamente con Currás y no un autostop está nuestra compañera Inmaculada Martínez. Currás, debutabas hoy en la liga con el Lourense. ¿Qué sabor de boca te llevas? Pues un tanto agridulce por el resultado. Estoy contento con la mutación. Pero bueno, es la diferencia de los equipos. En Sevilla, un equipo grande que pretendáis tendréis nosotros. En cualquier momento que te llegan, te marcan un gol. Y se va tras el trabajo de todo el partido. En cualquier caso, el público se está volcando con vosotros. Y la sensación que habéis dado es buena. Bueno, eso es importante para los siguientes partidos. A ver si nos seguimos aún por lo que queda empatar. Y si no, no quedan muchísimos puntos. Esto acaba de empezar. La pelota que la suelta lo intentaba Estefan para el Lourense. Luego no se va a romper el conjunto gallego. El balón a las manos directamente de Monchi. Efectivamente, hay que morir en el área rival. Y eso es lo que está haciendo el Lourense. Intentar acabar el partido ahí en los dominios de Monchi. Que se ha demostrado, perdón, en esta mañana inconmensurable. En concentración y efectividad. Algo que apuntaba el propio Currás. Y es que quizá el Sevilla no sea el rival ideal para el Lourense. No es de, entre comillas, su liga. Un equipo que, lógicamente, opta claramente al ascenso. Y el Lourense, pues, hará todo lo posible para mantenerse. Sí, sí. Vaya partida que están haciendo. Hay varias ligas. Mientras hemos visto una acción, Joaquín. Qué bueno. Quizá un poquito provocada por la acción de Carlos. Sí, al llevarse el balón, pero no tiene que hacerlo nunca un defensor ni nadie. No, no, ninguno de los dos, ¿no? Ninguno de los dos tiene que hacer lo que han hecho. Ni Carlos, una vez sancionada la falta, ni el jugador. Porque eso hubiera podido costarle alguna cosita rara a los dos, ¿no? La pelota que ha recuperado el Lourense. Se le están acabando las ocasiones al conjunto de Rodríguez. Paz, cola Víctor. El centro de Víctor. Plado, a media altura, las manos directamente de Monchi. Quiere dar la rosca Antonio, pero no le ha salido bien. Monchi, ya te digo, está muy, 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 muy atento. Ese tobillo de goma de los gordillos, Michel y compañía. Eso no se adquiere en las plazas. Eso se lleva en la sangre cuando tu madre te saca al mundo, ¿no? Nos vamos acercando ya al minuto 45. De momento, 43. Esta segunda mitad vence el Sevilla por 0 a 1. Gol de Velasco en el minuto 35. Y el Sevilla líder, si no lo remedia el Lourense, que va a intentarlo aún. Aún le queda algún minuto. Y en el fútbol todo puede pasar aún. Puede incluso quedarse en solitario el Sevilla. En el momento está venciendo aquí por 0 tantos a 1. Guamovilla. Guamovilla hacia el lado derecho. Palón pasado hacia el segundo palo. Ha despejado Ritter. Guadolfo, palón atrás. Guava, fruta. Aquí hay todos. Ritter que protege la pelota para el saque de puerto. Ha habido una cosa, Antonio, que me ha defraudado hoy, que ha sido los no regateadores, ¿no? Es una especie en extinción, pero hoy no he visto retadores a la hora de hacer el mano a mano. He visto estar a dos o tres metros del área y sacarse el balón de encima, centrar. Hay que asumir responsabilidad y aunque no tengas las virtudes de un garrincha, lo que tienes que hacer es provocar algo. Una situación, un mano a mano. Y hoy la verdad es que no he visto a esos retadores. Espero que el próximo domingo los veamos. Muy bien. Intenta Guamovilla cerca del pico del área. El balón va a quedar suelto. Cerca de la frontal lo va a poder despejar Ritter. Va a contar el contragolpe del Sevilla, no controla el balón. Axel. La pelota en ando hacia el lateral. Buena para Víctor. Levanta la cabeza a Víctor. Ha tocado el defensor del Sevilla. La pelota le va a quedar a Sartas con el peligro que eso conlleva para el equipo contrario. Cuidado. Nuevamente un excelente balón de Sartas. Se ve por día. Carlos, y aquí sí puede haber cartulina. Debe de haberla, sí. ¿En qué color? Debe de haberla porque... ¿Amarilla? Sí, sí, sí. La pelota para Modesto. Sí, permíteme, Antonio. Carlos se queja, Jockey, porque cree que era el último defensor, pero indudablemente yo creo que iba en la cobertura ya. Y aparte de que, perdóname Paco, no es que sea el último defensor. Es que fíjate hacia dónde va el balón y eso no es una clara ocasión de gol. No tiene que ver que sea el último, sino que corte con su acción una clara ocasión de gol y este no era el caso. Pues han visto cómo el tiempo en el estadio de Couto se ha cumplido ya, tiempo reglamentario. Estamos, por lo tanto, por encima del minuto 45, la gente que empieza ya a marcharse del estadio gallego. ¿Qué milagro no llega? Vamos a ver Sartas, buscaba la potencia, las manos directamente de Bizarro. ¿Cuánto debe añadir Joaquín a esta segunda mitad? La primera parte me decepcionó un poquito en el tema del reloj. Yo creo que esta vez ha habido cambios, ha habido más parones. Yo creo que debe de retenerlo, ampliarlo como mínimo dos minutos y medio a tres. Bueno, ahora sí, porque hasta cinco cambios ha habido y el Lourense que trata de quemar sus últimas oportunidades. Le hacía yo anteriormente que el Sevilla se puede quedar solo, pues no, de momento. El Villarreal también venció ayer, lo hizo la primera jornada. De momento son los dos únicos equipos en caso de que se confirme esta victoria sevillista que han vencido. Todavía tienen que jugar esta tarde Numancia, Extremadura y Toledo, que son los otros equipos que lo hicieron en la primera jornada cuando ha salido Monchi. Un falso, es la única vez que le he visto no medir bien en toda la mañana. Pero afortunadamente para él ningún jugador de Lourense contactó. Ahí le vemos concentración máxima, pero esta vez mide mal. No suponieron haberle tocado al jornal de Sevilla que decía que va a quedar en lo alto de la tabla junto al Villarreal. A la espera de lo que hagan tanto Numancia, Extremadura o Toledo. Los otros equipos que habían vencido en la primera jornada y que pueden tratar de que disputar sus distintos compromisos. Esa media jornada que se adelantó ayer con cinco partidos. Disputan los otros seis. Movilla está en el centro de la área a punto de conectar el cabezazo Lourense. La verdad es que hubiese sido un churro, como se dice en fútbol, porque la verdad es que quería tirar y no coge ni rosca y le sale un centro más que un churro de portería. Estuvo Lugojevic a conectar con ese centro churro de Movilla. Casi la caza, por eso, pero era muy difícil. Pues se acabó el partido. El Sevilla que va a continuar de líder. Ha conseguido un durísimo triunfo en el estadio de Lourense. Y precisamente con su técnico...